Hola a todos, soy Aki Bey. Hoy vais a ver un maquillaje random. No voy a hacer cosplay de este personaje, porque no. Lux no es mi personaje preferido precisamente del LOL, pero, pero, este maquillaje la verdad es que me inspiró un montón, en plan este personaje en sí, con esta skin, y me hacía mucha ilusión hacerla. Para los que queráis hacer este cosplay, a lo mejor os sirve este maquillaje, y yo me divierto haciéndolo. Me divierto haciendo este maquillaje, y además, quien quiera hacer el cosplay, tiene aquí como un tutorial. Ya sabéis que yo cuando hago maquillajes, no hago en sí tutoriales, pero, yo que sé. Normalmente estos vídeos pueden servirte para aprender un poco sobre todo esto. Me debería de lavar las manos, me debería de lavar las manos. Cuando te vayas a poner lentillas, lávate las manos. Y bueno, este personaje, la verdad es que a mi Lux no es que me guste mucho el personaje. A ver, lo puedo jugar, pero no es precisamente mi campeón favorito. Sinceramente, yo soy support, y los que más me gustan son Nami, la primera, Morgana, junto con la primera. Hanna también me mola, y así campeones más, ahora mismo no me vienen más, pero hay bastantes más. Lux he jugado alguna vez, pero, puestos a elegir, me pongo a elegir Morgana. Pero aquí, hoy, voy a hacer este maquillaje porque me hacía mucha ilusión, me apetece ponerme azul. ¡Qué sorpresa! Y bueno, espero que os guste y observad cómo lo hago. No se nota mucho la diferencia, pero bueno, hace un poquito ahí de azul, porque mi ojo es marrón-marrón, y este azul es más oscurito. Pero si os dais cuenta, lo hace más grande lo que es el iris, y el color cambia, obviamente. Es increíble, se me ha metido algo en el ojo que no es. Es decir, la lentilla me la he puesto, pero se me ha metido algo en el ojo derecho. ¡Qué mal, de verdad! Yo cuando me pongo lentillas se me ponen muy llorosos los ojos. No, no soporto mucho las lentillas. Menos mal que no necesito gafas ni nada, porque... A ver, me pondría gafas, no sería de ponerme lentillas, sinceramente. Aunque me veo muy bien sin gafas, pero... ¿Veis la diferencia? La verdad es que me hace unos ojos muy bonitos. Vamos a poner ojo en el maquillaje, que ya es hora. En el título lo pondrá qué tipo de looks es, pero es la última skin, digamos, dentro de lo que es este calendario, del día de hoy que subo, es la última skin que han hecho de looks, creo. No me acuerdo cómo se llama, lo tenéis en el título, seguramente. Esa looks como que tiene dos variaciones. La que más me gusta es la azul, es la que he elegido yo en el juego. Y bueno, a ver qué tal. La peluca es la que tengo de Rafi, porque no tengo otra clara. Y no tiene el mechón este grande en medio, pero tiene uno chiquitito. Entonces ya veremos cómo queda. De todas maneras es la que me voy a poner, así que... Un mini mechón chiquitito aquí en medio. Un mini mechón chiquitito aquí en medio. Un mini mechón chiquitito aquí en medio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.